En este video te voy a enseñar como tener Whatsapp Plus adentro de tu dispositivo Android de manera facil, rapida y segura Sobre todo recuerda que el link de Whatsapp Plus va a estar aqui abajito en el comentario fijado de este video Lo primero que vamos a hacer para tener nuestro Whatsapp es venirnos al Whatsapp que tengamos instalado previamente Ya que vamos a hacer una copia de seguridad para no perder nuestros chats En este caso yo tengo el Whatsapp estilo iPhone que subila otra vez a mi canal Si lo quieres va a estar aqui una tarjetita para que lo consigas Pero bueno me voy a venir aqui donde dice chats y una vez en chats le voy a dar aqui donde dice copia de seguridad Tiene una nubecita con una flecha apuntando hacia arriba Simplemente voy a seleccionar ahi se me va a hacer una copia de seguridad en este momento Y una vez que se me haga mi copia de seguridad simplemente me voy a salir de Whatsapp Una vez que me salga de Whatsapp voy a buscar un administrador de archivos Ahora me voy a meter a mi administrador de archivos Este administrador de archivos viene integrado con mi dispositivo Android En caso de que ustedes no tengan uno metanse a la play store y van a encontrar bastantes aplicaciones de administradores de archivos De forma gratuita una vez que tengamos esto nos metemos al administrador En nuestro caso nos vamos a meter a la carpeta que dice Android En la carpeta de Android vamos a meternos en la carpeta que dice media Y en la carpeta media nos vamos a meter a esta carpeta que dice Whatsapp Como podemos ver aqui tenemos la copia de seguridad que hicimos previamente Vamos a seleccionar esta carpeta y lo unico que vamos a hacer es darle a los tres puntitos de aqui abajo Después le voy a dar en donde dice renombrar Y una vez que le de aqui simplemente voy a agregar por ejemplo no se Voy a agregar yo tres zetas y simplemente le voy a dar en renombrar Ahora que ya se haya guardado con esas tres zetas simplemente voy a salir sin cerrar la pestaña Y voy a desinstalar Whatsapp Una vez que ya desinstale Whatsapp voy a volver al administrador de archivos Aqui simplemente voy a venirme a la carpeta donde yo tenga el APK En este caso seria esta y aqui esta Whatsapp Plus versión 18 APK Lo unico que vamos a hacer es simplemente seleccionarla Le voy a dar en instalador del paquete Y le voy a dar en instalar Como pueden ver la aplicacion ya se termino de instalar Ahora simplemente le voy a dar aqui donde dice abrir Y le voy a dar aqui donde dice permitir Una vez que este con esto simplemente voy a cerrar este Whatsapp Ahora vamos a regresar al administrador de archivos Y vamos a hacer lo que hicimos en un principio Que vendria siendo venir a la carpeta Android En esta carpeta a la carpeta media Y aqui dice .com Whatsapp Z En este caso se me duplico la carpeta y no funciona Simplemente voy a eliminar esta carpeta que esta por aqui Y esta carpeta que quedo de Whatsapp Simplemente la voy a renombrar y le voy a quitar las zetas Y listo ya tenemos la carpeta de Whatsapp con nuestros archivos otra vez Ahora nos vamos a meter nuevamente a este Whatsapp Le vamos a dar aqui donde dice aceptar y continuar Y aqui vamos a meter nuestro numero de telefono Aqui como podemos ver ya nos encontro la copia de seguridad Cabe recalcar que para que la encuentre Obviamente primero necesitamos iniciar sesion con nuestro numero de telefono Y una vez que hayamos iniciado sesion con nuestro numero de telefono Ya simplemente es verificarlo Esta copia de seguridad como podemos ver fue hace 4 minutos Que fue cuando hice la copia Sin duda alguna funciona bastante bien y es un metodo bastante eficaz para no perder tus chats Ahora simplemente le voy a dar en restaurar Y simplemente esperamos a que la copia se termine de restaurar En mi caso no tardo mucho ya que yo no tengo casi mensajes En aqui en nombre simplemente le voy a poner un puntito Y voy a iniciar Whatsapp Plus Y listo ya estamos en la ventana principal de Whatsapp Nos metemos aqui y tenemos todos nuestros chats Que en este caso fue cuando le hice la copia de seguridad Y en mi caso aca tenemos los grupos Asi que bueno sin duda alguna algo bastante eficaz Recuerda que si te funciono y te gusto este video Te invito a que me dejes un like Te suscribas y sobre todo compartas este video con todos tus amigos Que no tengan Whatsapp Plus Y quieran tenerlo de una forma bastante facil, rapida y segura Tambien recuerda que el link de este Whatsapp va a estar aqui abajito en el comentario fijado Sin nada mas que decir Mi nombre es Anxiety77x Nos vemos hasta la proxima Y adios Dej砸 Dejóbulos 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 Gracias por ver el video.